El actor Gastón Sofriti está de novio con Candela Vetrano de Los Vecinos en Guerra. Ellos son felices y él nos cuenta cómo seguirá el personaje en esta ficción. ¿Cómo va a seguir tu personaje en la serie? Porque dicen que va a cambiar un poquito el estilo, ¿no? ¿Se va a hacer más policial Vecinos en Guerra? Dicen que sí. No estoy tan... O sea, por lo menos de mi parte lo que se está viendo ahora es que está comprometido porque acaba de enterarse que... O llevante se está por enterar que tiene un hijo. Entonces hay como algo fuerte en el medio. No estoy tan metido en la parte policial. Seguramente me van a involucrar más adelante. Ahora no me toca esa faceta, pero sí. Seguramente cuando el personaje de Candela mate al de Natali. O cuando Diego Torres me mate a mí. Me estás pasando bien, ¿no? Sí, sí, obvio. Muy bien. ¿Otra cosa vas a hacer? Por ahora estamos llenos de cosas. Tengo alguna propuesta para hacer teatro y también para hacer ahora algunos unitarios que arrancan a hacer Underground, la celebración. ¿Y va a estar Mike Amigorena también ahí? Va a estar Mike, sí. Yo voy a estar seguramente en uno de los capítulos que se graba ahora dentro de poquito. Así que más tiempo para hacer cosas no tengo. ¿Y fue Carlos Paz para el Plata como el año pasado o no sabés? No, no sé. La verdad no sé. Este año me parece que va a estar más tranquilo. Es mucho laburo, Carlos Paz. Sí. Está bueno, pero es mucho. Te cansa. Bueno, en los últimos días te contamos que Mike Amigorena dejara a los vecinos en guerra y en su lugar vendrá Juan Gil Navarro, ¿eh? Esta baja se suma a la que ya había ocurrido de Marcela Klosterboer, que es reemplazada por Emilia Atías. Bajas y subidas en esta exitosa serie de Telefex. ¡Wow!